Soy la doctora Diana Mendoza Vásquez, actualmente jefa de la unidad de gestión de paciente, la cual está conformada por el área de REFCON, el área de seguros, el área de procesos hospitalarios que comprende admisión, un archivo de historias clínicas, y telesalud. La unidad de gestión de paciente tiene como función planificar, organizar, monitorear los procesos asistenciales y administrativos desde el momento en que el paciente ingresa al hospital a través de admisión hasta el momento del alta. Actualmente contamos con 76 recursos altamente calificados, los cuales están atendiendo en forma ambulatoria 12 horas y también contamos atención las 24 horas en el servicio de emergencia, específicamente en el registro de pacientes que ingresan por el servicio de emergencia y en la coordinación de las referencias que recibe el Hospital Regional de Mayeque y que deriva hacia otros hospitales de mayor complejidad. Para conocer más a detalle específicamente las actividades que realizamos en la UGP, contamos con el área de referencias, la cual tiene un horario de atención de 12 horas, los pacientes ambulatorios y 24 horas en el servicio de emergencia, cuya actividad principal es coordinar las referencias que se reciben de los periferia y que también se derivan del hospital a otros hospitales de mayor complejidad. La oficina de seguros tiene como tal evaluar las prestaciones brindadas a todos los asegurados con los cuales el Hospital Regional tiene convenio, principalmente el Seguro Integral de Salud. También atender algunas dificultades que se presenten durante su estancia en el hospital. Procesos hospitalarios, que está a cargo de admisión, cuya principal actividad es agendar las citas de consulta externa. Para los pacientes atendemos 12 horas y también en el servicio de emergencia 24 horas, que registran todos los ingresos por el servicio de emergencia. También contamos con un área de archivo clínico, la cual tiene un horario de atención de 24 horas y atiende solicitudes de historias clínicas de diferentes servicios de hospitalización, emergencia y consulta externa. Y finalmente tenemos el área de telesalud, que se está potenciando en los últimos años, que tiene como principal meta poder incrementar la demanda de atención al paciente a través del sistema digital, tanto con los establecimientos de salud como directamente con las personas desde sus domicilios, mediante la telemonitoreo y teleinterconsulta. Como unidad de gestión de paciente tenemos el objetivo de lograr una atención de calidad y calidez a todos los pacientes que ingresan al hospital regional por las diferentes atenciones que requieran, tanto de consulta externa, procedimientos, hospitalización, servicio de emergencia. Hospital regional en Valleque, tu salud, nuestra razón de ser.